¿Qué hace que un jugador de fútbol o un hincha bese en la camiseta? Voy a diferenciar esto porque el jugador de fútbol besa la camiseta muchas veces. Me animo a decir que hasta la mayoría de ellas en un acto marquetinero o de venta de humo. Pero nosotros los hinchas, vos y yo, besamos la camiseta, tocamos el escudo en otro tipo de sentimiento. Conectamos con el ser, con la esencia de nuestro club. ¿Vos no besás un trapo rojo y blanco si sos de River o de Unión o Estudiantes de la Plata o Instituto de Córdoba? ¿No estás besando un color? ¿No estás besando? Cuando decís beso colores. Yo, boca, ¿no beso el color azul y el color amarillo? ¿No beso un escudo Adidas? ¿No beso un escudo Nike? ¿No beso una marca? ¿Qué beso cuando beso el escudo? Por ejemplo, el otro día veía a un pibe, después de que Boca pierde 3 a 0 con Unión, lo toma la cámara cuando está girando, un pibe en la platea, y besó cinco veces el escudo de Boca en el buzo que tenía puesto. ¿Qué beso ahí? ¿Besó un escudo con estrellas dibujadas? ¿Besó un símbolo? ¿Besó un signo? ¿Qué beso? Besó la esencia. Tocó la esencia. Se conectó con el alma. Eso es un equipo de fútbol. El alma del club. La cosa que hace que cada equipo sea. Vamos a entrarle un poquito a este tema de la esencia. De la esencia de las cosas, del alma. Se van a mezclar algunas cuestiones. Pero vamos a tratar de desandar un tema para mí apasionante que es justamente la metafísica. Metafísica que no tenemos que tomarlo tal cual dice el término meta más allá de la física, sino que el libro metafísica fue una cuestión de casualidad porque Andrónico de Rodas estaba acomodando algunos libros y no recuerdo mal porque esto no lo tenía pensado contar. Y me viene a la cabeza. Tal vez estoy equivocándome y ustedes me lo corrijan. Pero cuando acomoda los tomos, los libros de Aristóteles, justamente por ese lugar que le da en el anaquel, en la biblioteca en la que Andrónico estudiaba, queda allá entonces los libros de metafísica de Aristóteles, pero no tiene que ver esto con que Aristóteles haya pensado la metafísica como más allá de lo físico o más allá de lo medible o de lo de acá. Aristóteles es un gran buceador en estas cuestiones de la esencia, de la sustancia, de los accidentes, de las formas. Pero no nos vamos a meter enseguida ahí porque el terreno es muy barroso y es muy difícil luego salir. Uno puede entrar, pero es difícil salir. Es un poco arena movediza el tema de la esencia, de la sustancia en Aristóteles. Vamos a entrar un poquito más fácil por otros pensadores y después vamos a intentar sacar una idea juntos, ustedes y yo. Tal vez no lleguemos a ninguna idea porque de lo que se trata en este podcast es pensar, es jugar un rato. Sobre qué es ser de un club y sobre qué es la esencia o cuál es la esencia, cuál es el alma de un club. Yo soy un perseguidor de esto, yo creo en las esencias, creo mucho y me trato de conectar con la esencia de las cosas y de lo que hago. Si no te estás conectando con la cáscara, con lo de afuera, mucha gente se conecta con lo que Aristóteles llamaría accidente y no con la esencia de algo. Cuando vos haces algo realmente conectado con el alma, con la interioridad, con lo que hace ser a una cosa, no fallás. Pero bueno, es muy difícil en esta vida que caminamos a veces conectarse con la esencia y uno trata de hacer lo que puede. Comienzo contándoles que la búsqueda de lo esencial, la búsqueda de lo primigenio, la búsqueda de lo que dio razón de ser al todo, comenzó primero con los presocráticos. Se dice que la filosofía nace con Tales de Mileto y los presocráticos buscaban, presocráticos porque justamente se los acomoda en esta linealidad histórica, a estos pensadores antes de Sócrates. Hay algunas líneas, a mí y a muchos otros no les gusta pensar en una linealidad a la filosofía, pero podríamos decir que si ustedes agarran un libro porque les gusta y les pica el billito de la filosofía, van a encontrar acomodados de esta manera los pensadores o los filósofos. Estos primeros no eran filósofos de la metafísica, sino eran filósofos de la fisis, eran filósofos de, diríamos, más de lo terrenal, más buscar explicaciones lógicas de la naturaleza a lo que ocurría y no tanto con los que vinieron luego con Sócrates, abriendo el camino Sócrates, porque allí se empezó a pensar otras cosas. Pero estos presocráticos, muy interesantes, para mí muy profundos, ya empezaron a buscar, no la esencia de las cosas, pero sí buscaron lo primero, buscaron lo primordial, ellos le llamaron Arjé. Cuando yo después voy a hablar o nos metamos un poco en qué es Boca, o qué es River, o qué es Platense, o qué es Independiente, o qué es Racing, justamente vamos a buscar qué es lo que hace que sea ese equipo, conectar un poquito con esa interioridad. Por ahí no tiene mucho que ver, pero siempre sirve agregarlo, porque nunca está de más caminar en este mundo de la filosofía. No está conectado con la esencia de las cosas, de lo que les voy a arrojar en este podcast de los presocráticos, pero está bueno también saberlo. Los presocráticos buscaron en la fisis, en la naturaleza, el elemento primordial, de qué está hecho todo. Por ejemplo, Tales de Mileto decía que estaba hecho de agua. Él dice que, o decía que el agua era el elemento madre. Por ejemplo, después llega, o también en esta época aparece Anaximandro. Anaximandro conecta lo universal, o lo principal, o de qué está hecho todo, con el apeirón, el arjé. Ellos le llaman arjé, le llaman la partícula principal. Y miren qué locura, porque ustedes vieron que hay un acelerador de hadrones que busca la partícula de Dios. Si lo googlean, está debajo de Europa, y hacen colisionar allí partículas, y luego le sacan una foto a esa colisión, y están buscando pequeñas partículas para tratar de encontrar y dividir en cuál fue la primer partícula cuando se produce el Big Bang. Están tratando de sacar, diríamos, una especie de foto al momento del Big Bang. Y es muy profundo pensar que Anaximandro buscaba también esa primera partícula, porque para él esa primera partícula era el apeirón. El apeirón es el infinito. Para Anaximandro, ya Anaximandro pensaba el infinito. El apeirón, esa primera partícula de donde nace todo, donde nace el cosmos, era lo infinito, era lo ilimitado. De allí parten todas las cosas, y ahí retornan las cosas. Es un ciclo vital, pero Anaximandro hablaba de esto, del apeirón. Bueno, para hacer un pequeño repaso de los presocráticos, Anaximenes decía que era el aire, aparece Pitágoras, y ustedes me van a responder del otro lado qué podría haber dicho Pitágoras, que eran los números. Heráclito sostenía que era el logos, el fuego, el cambio, que nada permanece, fuego que se enciende según medida y se apaga según medida, que nada permanece, que todo está en cambio. Recuerdan, Heráclito, autor de la famosa frase, nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Porque si yo me meto en el río Paraná ahora, supongan que yo estoy en Sauceviejo frente al río Paraná, me meto a bañarme al río Paraná, salgo, cuando me vuelvo a meter al río Paraná, el río Paraná es otro, según Heráclito. Cambió. Cambió el agua, cambió la orilla, cambió la profundidad, por eso dice que todo cambia. Y finalmente, para cerrar, dos más, Empédocles que decía que los elementos primigenios eran el aire, el fuego, la tierra y el agua, y vamos a pasar, sobrevolar los presocráticos con Parménides, que es el pensador de lo uno, de lo único, del ser inmutable, de ese ser que no cambia, que está ahí, que no cambia, inmóvil, inmutable, eterno, que es una especie de esfera compacta y homogénea. Todos estos presocráticos no pensaron la esencia en sí de las cosas, no pensaron lo que yo voy a intentar charlar con ustedes, sobre si hay un alma, Y si hay un alma, ¿qué es el alma? Y si se la puede comprender, si se la puede conocer, ¿cómo podemos conectarnos con el alma de las cosas? ¿Por qué nosotros nos conectamos desde lo místico con nuestros clubes? ¿Por qué lloramos por nuestros clubes? ¿Por qué lo sufrimos a nuestros clubes? Porque este chico que yo el otro día les decía que besaba el escudo, besaba un crucifijo en algún punto, y también vayamos ahí, ¿por qué besamos un crucifijo? ¿Por qué besamos una imagen de un hombre crucificado? Bueno, porque ahí está puesta justamente la creencia de alguien que vino a redimir a los hombres, podrán creer o no, quedan cada uno, pero hay algo que tenemos que entender, que es justamente si hay un alma, si hay una esencia, y si hay justamente algo que haga que las cosas sean. Me voy a meter ahí. No se asusten. No es tan difícil. Voy a intentar explicarlo con una botella. Las cosas son, las cosas son, básicamente las cosas son, es lo que dice Aristóteles, porque son un compuesto ilemórfico de materia y forma, entre tantas otras. Materia y forma. Materia y forma. Vamos a suponer la materia de la botella que tengo en mi mano en este momento. Imaginen que tengo, está acá Aristóteles al lado mío, y me dice, Tomá, agarrá esta botella de Coca-Cola vacía de plástico de dos litros, y explícale, o tratá de explicarle, a quienes están escuchando el podcast, qué pienso yo sobre el ser, o qué sería la sustancia, o la esencia, con esta botella de Coca-Cola vacía de plástico. Entonces yo agarro la botella, la miro, y voy a tratar de explicarlo. La materia de esta botella es plástico. La forma de esta botella, es la forma de botella. Creo que en esto estamos de acuerdo. Acá está, la estoy mostrando. Es una botella de plástico, con forma de botella. La voy a destapar. Tiene la tapita roja, la voy a llenar de agua, y me voy a llevar en mi auto agua, para tomar mañana en esta botella. Ahora bien, a mitad de camino, yendo a mi trabajo, a América, me quedo sin combustible. Y tengo un bidón, con 20 litros de nafta, en mi baúl. Pero no tengo manera de meterlo en el tanque del auto. Entonces me percato que tengo un cuchillo, un tramontina, en el auto, le corto el cuello a la botella, le saco la parte de atrás, y ahora lo que era botella, es embudo. Entonces, ¿cuál es la materia? Sigue siendo el plástico. ¿Cuál es la forma? No es botella, es embudo. Entonces cambió. Lo que hasta hace 5 minutos era botella, ahora es embudo. ¿Y qué me diría Aristóteles que me guiña el ojo acá al lado? Me dice, bien, ¿por qué cambió? Cambió porque cambió la esencia, la sustancia del ser. Cambió lo que hace ser botella, ahora cambió a lo que hace ser embudo. Lo que hace ser botella, ahora es lo que hace ser embudo. En el hombre, nosotros, Aristóteles, bueno, justamente ahí es interesante, porque plantea que lo que nos une en cuerpo y alma, perdón, en materia y forma, justamente la esencia, lo que nos hace ser, es el alma. Entonces, volvamos otra vez al fútbol, después volvemos otra vez a los griegos. ¿Qué es lo que hace ser a River? Así como yo les conté recién que esta botella que sigo teniendo en mis manos, y ya, perdón, ya corté y es un embudo. Era botella hasta hace un rato y ahora es embudo. Y ahora lo hizo ser, mi cuchillo la hizo ser, le di forma de embudo, pero, ¿qué es lo que hace ser a las cosas? ¿Por qué River es River y Boca es Boca? ¿Por qué Independiente es? ¿Por qué Sarmiento de Junín es Sarmiento de Junín? ¿Qué lo hace? ¿Qué hace que sea grande? Ojo con lo de grande, porque grande para Aristóteles sería un accidente. Grande para Aristóteles sería un accidente. Y los accidentes son menores a la esencia, porque el accidente es en otra cosa. O sea, grande, lo grande, el accidente lo grande puede ser en una montaña, grande, puede ser en un auto, grande, puede ser en un zorro, grande, o puede ser en Boca o en River, grande. Pero no puede ser grande por sí mismo. Ustedes nunca vieron el grande cruzando la calle. El azul. ¿Alguna vez vieron el azul cruzando la calle? No. Vieron el azul en la chaqueta de un policía, vieron el azul en un auto, vieron el azul en el mar o celeste, pero nunca está el azul solo. Esos son accidentes para Aristóteles. Por eso me quiero conectar con la esencia de las cosas. Yo lo que les estoy proponiendo, ya sé que esto es muy volado, es muy porrístico, pero bueno, de esto se trata, de pensarlo, de pensarlo, de sacar una conclusión interna, porque, ¿qué es lo que hace hacer, qué es lo que hace que Boca sea Boca? ¿Cuál es el alma de Boca? A ver, sigo, adentrándome en este mundo maravilloso de la esencia, del ser y de las cosas, de lo que hace que las cosas sean, porque justamente les decía que en Aristóteles la cuestión pasa por esta unión, el ser es lo que hace que una cosa sea, la esencia es lo que hace que una cosa sea. Muchos años más adelante, estamos hablando en la Edad Media, aparece el buey mudo, llamado Santo Tomás, y Santo Tomás, dice que es imposible conocer la esencia de las cosas. Ya a esta altura de la vida, estamos hablando del 1300 aproximadamente, después de Cristo, después de Cristo, no se hablaba de esencia, se hablaba también de esencia, pero se hablaba de la cuiditas, de la cuididad, de la cuiditas. ¿Vieron cuando alguien dice el quit de la cuestión? Bueno, se hablaba de la cuiditas. Santo Tomás tiene una frase que para mí es definitivamente un sopapo a la soberbia de los hombres, porque Santo Tomás dice, no podríamos conocer ni la cuiditas, ni la esencia de una mosca. No podemos, no podemos acceder ni a la cuididad de una mosca. Podríamos llamar, ¿me permiten el neologismo el término? No podríamos conocer ni la mosqueidad. No podemos conocer la esencia ni de una mosca. Entonces me pregunto, si podemos conocer la esencia de River o de Boca o Independiente o de Racing. ¿Cuál es esa esencia? ¿De Newell, de Central? ¿Cuál es esa esencia? ¿Qué es lo que los hace ser lo que son? ¿Son campeonatos? Hay equipos que no han salido campeones nunca y sin embargo, los hinchas aman a ese equipo tanto como nosotros amamos a los nuestros, que somos campeones del mundo, campeones de América, y sin embargo, no creo que conecte ahí. Voy a hablarles un segundito, porque para ir cerrando este podcast y pensarlo un poco más con respecto al alma, yo les puedo contar internamente qué es lo que yo siento que hace que Boca sea Boca. Por eso les pido, a ver, les pido que me banquen este paso por lo que yo considero de Boca, porque no lo sabría decir en otros equipos, porque no conozco otros equipos. No sería irrespetuoso de tratar de interpretar la esencia de equipos que no conozco, de instituciones que no conozco, de colores que no conozco, de banderas que no conozco. Voy a hablar de la mía, de Boca. Por ahí ustedes me ayudan con la suya. Cuando nosotros decimos esto es Boca, esto es Boca decimos. ¿Y se acuerdan la película 300 que arrancan diciendo esto es Esparta? Bueno, ¿qué es Esparta? Es un conjunto de cosas, es una esencia Esparta. ¿Qué hace Esparta? Bueno, ustedes saben lo que hace Esparta. Básicamente la valentía, la extrema capacidad de lucha. Es una forma de vida Esparta. No es solamente un territorio a partir de acá, es Esparta. No, no, no. No es la coña a partir de acá. Nosotros somos espartanos, es una forma de vivir, una forma de combatir, una forma de encarar la muerte. No tememos a la muerte. Somos frugales en nuestro día a día. Bueno, eso que dicen esto es Esparta, hablan de la esencia de Esparta. Y nosotros decimos por ahí en Boca, esto es Boca, viejo, esto es Boca. ¿Y qué es Boca? Y Boca es Rabina trabando con la cabeza, por eso decimos nació para Boca, es Chicho Serna, es el flaco Schiavi. Pero atención que también es Palermo en muletas, porque nos representa en el sentido de que como nosotros nos consideramos gente sacrificada en Boca, gente de lucha, gente de tirarnos a los pies en el barro, por ahí otros equipos lo piensan de otro lado, por ahí en River son mucho más finos, son mucho más elegantes, precisan de la belleza para respetar a un jugador, y está bien, está aceptado, pero nosotros en Boca la esencia nos conecta con esto. Ahora, ¿de dónde viene? No lo sé. ¿Será del barrio? ¿Será que nos criaron y nos formaron y nos fundaron italianos? No lo sé. Pero fíjense qué interesante, porque también nos representa la belleza en el juego de Riquelme. Nos representa el caño a Yepes. ¿Por qué? Porque lo busqué, intenté una explicación, digo, ¿por qué? ¿Por qué si nos representa la esencia de Boca es meter, trabar? ¿Por qué un tipo como Riquelme termina siendo Boca? Porque justamente es una belleza conquistadora la de Riquelme. No es el caño para tirar el caño e ir para atrás o para el costado, es un caño que necesita tirárselo a Yepes para salir, porque ese caño que le tiró no le quedaba otra, estaba sobre la raya, sobre el costado, como cuando le pisó la pelota a Makelele. No la pisó en la mitad de la caña, estaba en un costado, estaba cerrado. Estaba encerrado, no tenía salida. O como cuando estiraba los brazos y giraba y ponía la pelota por un lado y para el otro. Esa belleza es una belleza, diría, que conecta también con la esencia de Boca de ir por más. Todo es esencia, todo es ser. Por ejemplo, Rabina, Junta, Pernía, Traverso, son gente que se dice respetó la esencia de Boca. Me gustaría que algún día los podcasts se pudiesen hacer en vivo en algún punto y que ustedes me digan quiénes son los que respetaron la esencia de los colores de tu camiseta. ¿Quiénes respetaron a tu club? No sé, el Bocha Bochina en Independiente, Villa Verde, el Negro Enrique, Marangoni, en River el Beto Alonso. ¿Quién? Juanjo Borrell. Estoy tirando un nombre, qué sé yo, que tampoco odio mucho, pero es un tipo que por ahí ustedes lo quieren mucho. Ni a Blarenzo, el Burrito Ortega. Les cuento algo y vamos cerrando. Esto de lo ideal no tiene que ver con la esencia, porque lo ideal tiene que ver con Platón. Lo ideal tiene que ver con que lo que está acá abajo es porque es una copia de lo que está arriba. A ver, Platón decía que si yo tengo en mis manos, vamos otra vez a la botella de Coca-Cola que tengo aquí vacía, en este caso me la alcanza Platón. Le agradezco, me lo da y tengo la botella en mi mano. Platón me diría que esta botella es una copia que no es el original de esta botella, que el original de la botella, la idea de botella, está en el cielo, está arriba, está en el topos uranos, está en el cielo de las ideas. Entonces yo diría, ¿pero qué tengo una copia de botella? Sí, tenés una copia de botella. Y esta botella que tengo aquí, ahora en este mundo terrenal, es botella porque la participa, la participa, la participa es, le permite ser botella la idea de botella que está allá arriba. Por eso dice Platón que lo que está aquí abajo muere, se termina, en algún momento se termina, pero luego esa idea, ese alma que tiene la botella participado por la idea primigenia, o la idea que está allá arriba, se va de nuevo al cielo, olvida lo que vivió en esta época terrenal, y luego cuando vos volvés otra vez al alma, o sea, por ejemplo, el alma que tuvo mi cuerpo cuando yo me muera, se va de nuevo al cielo. Mi cuerpo desaparece porque mi cuerpo es carne, órganos, es hueso, tejido, y mi alma va al cielo. Mi alma se olvida de que fue alma del cuerpo de Alejandro Fantino. Cuando va arriba, olvida, pasa por el leteo, o por el río del olvido, y después el alma baja otra vez y toma otro cuerpo, entonces para Platón, aprender es recordar, aprender es recordar. No te están enseñando algo, se llama reminiscencia. Anamnesis es cuando te vas para arriba y olvidás. Reminiscencia, reminiscencia es cuando te hacen recordar las cosas. Cuando estás aprendiendo, Platón te diría que cuando estás aprendiendo algo en la facultad o en el colegio, estás recordando. Pero es muy linda esa teoría porque es la teoría ideal, es la teoría de las ideas. Entonces diríamos que lo que es, porque volvemos al tema de la esencia del ser, lo que es, es por la idea que está allá arriba. No es por sí misma, es por la idea que le da participación para que lo que está aquí abajo sea. Vamos a cerrar. ¿Habrá alma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Habrá alma? ¿Habrá alma, por ejemplo, en un club? ¿Hay un alma en el club? ¿O el alma solamente es para los seres vivos? Yo pensaba una teoría sobre Boca planteando la partida desde San Agustín. San Agustín dividía al alma en distintas partes y él consideraba que el alma reflejaba la trinidad de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces yo pensaba si Boca en algún punto es una trinidad también que es bombonera, camiseta e hinchada. Bombonera, camiseta e hinchada. Porque usted me dirá y pero el equipo pero el equipo es permanentemente en cambio. Permanentemente cambia el equipo. Para mí Boca es bombonera, camiseta e hinchada porque tal vez lo menos importante sea la bombonera y pero nos representa. Entonces diría que es la Santísima Trinidad Bostera. La bombonera, la camiseta y la hinchada. Hasta les diría que la bombonera, la camiseta y la hinchada son el cuerpo. Miren qué lindo esto pensándolo ahora así tirándolo al aire. O sea que bombonera, camiseta e hinchada serían la materia, la forma y la materia. Pero la esencia sería el alma, es eso que le da vida. La bombonera, la camiseta e hinchada, el cuerpo y el alma. Diría pensando un poquito, estoy pensando, me quedé volando pensando esto. Bueno, voy a cerrar. Les quería decir una cosa. Hay un pensador muy interesante, extremadamente profundo, pero que viene a abrirle el camino a los medidores del fútbol porque a partir de él toda esta cosa tan volada, tan tan loca que estamos hablando de si existe el alma, la esencia, el ser, etcétera, ese esendi, los accidentes en Aristóteles, lo que es. Hay un libro de Cordero, se llama, creo que es de Néstor Cordero, que se llama Haciéndose Es, Haciéndose Es, escuchen ustedes el nombre, el título de ese libro, es un maestro, un tipo, es profesor de la facultad y el libro se llama desde Parménides, Haciéndose Es, después también el otro día estaba leyendo un filósofo español que nos gastaba a los que amamos la filosofía continental y no tanto la filosofía lógica, analítica, básicamente, porque la filosofía continental es esto, hay dos grandes ramas en la filosofía, una es la que yo intento practicar que es la continental en donde hablamos del alma, de la esencia, de las cosas, del amor, y después la otra que es la analítica que es un poco más, diría, más justa, si bien ninguna es empírica, pero bueno, tiene proposiciones lógicas, tiene lógica, etcétera, etcétera. Y el tipo dice que nosotros en la continental decimos cosas como que la nada nadea, el zapato zapatea y el vaso vacía. Por eso es muy entrar en estas cuestiones es muy particular y da para que alguno me gaste, pero bueno, lo hago con muchísimo amor. No, les decía esto del filósofo que voy a encarar en los próximos días es Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham inicia el nominalismo. Guillermo de Ockham dice que nada se puede pensar en universales. Va contra los universales. Los universales son un poco lo que pensadores escolásticos y medievales como San Anselmo, Alberto Magno, Santo Tomás, etcétera. Bueno, iban a pensar de las cosas, o sea, que están participadas, podríamos decir, de alguna manera por los universales. Que la botella, les decía, que hay una idea, hay un universal de botella. El universal máximo sería pensarlo en Dios y que a partir de ahí existen universales, que participan luego los objetos o los elementos de aquí y ahora en esta tierra en la que habitamos. Pero les decía que Guillermo de Ockham viene a decir que no, que no se puede acceder a los universales si no es por los, si no es por el nominalismo, si no es por cada elemento en sí. O sea, que es lo que va nominando, que la empiria que se viene desde abajo hacia arriba, que no podés llegar a ningún pensamiento, ninguna vía es convincente para que le vengan a justificar que existe Dios. Guillermo Ockham sale a decir que no puede de ninguna manera sostener la existencia de Dios. Que está bien que no la discute, que no se va a poner en contra de Dios, pero quiero decirles una cosa, tenía muchos huevos porque no se peleó con Grondona, se peleó con un papa y fue y le dijo en la cara, el papa lo llamó preguntándole si estaba de acuerdo en lo que estaba diciendo él, que si se rectificaba lo que estaba diciendo y Guillermo Ockham no se rectificó un carajo, le dijo en la cara al papa que lo que él pensaba era así, finalmente se tuvo que esconder, le pidió asilo a no recuerdo a qué emperador, ayúdenme, búsquenlo porque esto se trata también, pero podría haber rodado su cabeza, lo podrían haber quemado. Pero bueno, Guillermo Ockham va a inaugurar diríamos una nueva etapa del pensamiento que es la medición, la empiria, el razonar las cosas desde otro lugar, es previo a la llegada de René Descartes y de tantos otros. Pero bueno, gracias por habernos permitido entrar un ratito a la vida de ustedes y los dejo pensando, che, hay alma, ¿tiene alma tu club? ¿con qué conecta el alma de tu club? ¿cuál es la esencia de tu club? ¿qué es ser de tu equipo? Pénsalo, ¿qué es ser de tu equipo? ¿con qué conectas ser de tu equipo? Por ahí, en otro momento lo charlamos. Un abrazo y gracias. Gracias. Gracias.